Ayer, escuchando la ventana, los oyentes hablaban sobre cómo estaban hace un año. Y hace un año estábamos en campaña electoral. Y hace un año Mariano Rajoy ofrecía una entrevista en Antena 3 que, repasada hoy, resulta ser la entrevista del remambo. ¿Por qué del remambo? Porque si el mambo son ocho... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... En Mariano Rajoy, en la entrevista de Antena 3, hace sólo un año, llegaremos a los nueve. ¿Los nueve qué? Juzgue cada cual. Vamos a ver cómo llegamos al remambo de Mariano. Noviembre de 2011. Uno, no va a haber recortes. Dice que vamos a recortar el desempleo, las pensiones, la sanidad, la educación. Bueno, todo eso es falso, como todo el mundo sabe. Dos, Rajoy no se resigna a cinco millones de parados. Yo no me resigno a convivir con cinco millones de parados hasta el año 2016, lo diga la OIT, la OCDE o quien lo quiera decir, ¿no? Vamos por cinco millones ochocientos mil, pero ¿dónde estaba entonces el mal del paro? En las reformas laborales. Hace poco se hicieron en España dos reformas laborales. ¿Y cómo las calificaríamos? Fueron un fiasco. Un fiasco, qué fuerte. ¿Y por qué? Fueron un auténtico fracaso y de hecho no se ha creado ni un solo puesto de trabajo. Desgraciadamente, al contrario, se han destruido mucho. Una reforma laboral no crea empleo es un fiasco y un fracaso. Lo dice Mariano Rajoy y Cándido Méndez también, con un año de diferencia. Cándido Méndez anteayer. Resaltar el fracaso estrepitoso de la reforma laboral, que está siendo un acicate para la destrucción de empleo. En ningún caso está sirviendo para contener la sangría de destrucción de empleo en nuestro país. UGT ha convocado una huelga general contra Rajoy con los argumentos de Rajoy. Vamos a escuchar a los dos a la vez. A Méndez y a Rajoy. El día que se invente la máquina del tiempo, España será uno de los países donde más se sufra. Resaltar el fracaso de la reforma laboral, que está siendo un acicate para la destrucción de empleo. En ningún caso está sirviendo para contener la sangría de destrucción de empleo en nuestro país. Volvemos al remambo. Cuatro. ¿Qué va a hacer con los impuestos, señor Rajoy? Esta es mi respuesta favorita. ¿Impuestos? Ni subir ni bajar. Sí, señor. Como en el legendario chiste, cero grados, ni frío ni calor. Cinco. Si ni sube ni baja impuestos, habrá que recortar. Respuesta. No tienen por qué ser necesariamente recortes. No tienen por qué ser necesariamente recortes. Seis. ¿Son inevitables los recortes, sea cual sea el gobierno? Este gobierno nos ha metido en la dinámica de los recortes. Ha empezado a recortar aquí. Muy mala la dinámica de los recortes, pero hay soluciones. Oído hoy, Rajoy 2011 parece un portavoz de la CNT. La reforma laboral es un fracaso. El gobierno nos ha metido en dinámica de recortes. Hay alternativas. ¿Cuál es la alternativa a los recortes? Es decir, en España, en cuanto haya confianza... ¿Qué pasará? En cuanto haya certidumbre... ¿Pero qué me dices? En cuanto haya un gobierno del que la gente diga, me puedo fiar... ¿Qué? ¿Qué pasará cuando suceda todo eso? Comenzará la inversión y, por tanto, la recuperación económica y, por tanto, los ingresos. Siguiendo la lógica, ahora mismo no hay un gobierno en España del que uno se pueda fiar, ni confianza, ni certidumbre, si Mariano Rajoy se está escuchando ahora mismo capaces de salir hacia Neptuno a tirar piedras a la policía. Es verdad que él sostiene haber cambiado de opinión porque la herencia que le dejó ZP era la que era. Llegamos al punto 8 del remambo. No me voy a quejar de la herencia que reciba si los españoles quieren que yo gobierne. Y 9, lo que podríamos llamar el remambo propiamente dicho. La periodista pregunta, ¿qué hará cuando Artur Mas le plantee el pacto fiscal para Cataluña? Y Mariano Rajoy responde, que eso no lo aceptará de ninguna de las maneras. Pero, sucede que lo respondió en Marianés. Y parece que está contestando, estoy dispuesto a hablar. ¿Qué le va a decir usted al señor Artur Mas cuando le plantee el nuevo pacto fiscal? ¿Se va a sentar al menos con él a debatirlo? No, yo con el señor Artur Mas y con todo el mundo me voy a sentar siempre. Porque, como le dije antes, la tarea que tenemos por delante es ingente. Me voy a sentar siempre, que en Marianés quiere decir, de ninguna de las maneras voy a aceptar ese planteamiento separatista. Lo malo es que la gente no conocía al Marianés y se entendía una cosa por la contraria. Un año después, el remambo de Mariano. Bueno, pues... No tiene por qué ser necesariamente recortes. Dice que vamos a recortar el desempleo, las pensiones, la sanidad, la educación. Bueno, todo eso es falso, como todo el mundo sabe. Ni subir, ni bajar. En cuanto haya confianza, en cuanto haya certidumbre, comenzará la inversión, la recuperación económica y, por tanto, los ingresos. Vamos, yo no me resigno a convivir con cinco millones de parados. Hace poco se hicieron en España dos reformas laborales. Fueron un fiasco, fueron un fiasco. Fueron un auténtico fracaso y no se ha creado ni un solo puesto de trabajo. Desgraciadamente, al contrario, se han destruido mucho. Yo con el señor Artur Masi y con todo el mundo me voy a sentar siempre. ¡Viva España!